Estos son cuatro grandes dilemas éticos en historias reales. Hay muchos ejemplos ficticios para poner a prueba tu ética, pero lo que veremos aquí son situaciones que han ocurrido de verdad. Los dilemas éticos no suelen presentarse con tanta frecuencia gracias a las leyes, protocolos, cualquier cosa que regule el comportamiento, y funciona a la mayoría de las veces, pero inevitablemente, tarde o temprano, esos mismos protocolos generan situaciones rebuscadas como las que veremos, donde no está tan claro qué es lo que hay que hacer. Número 4. Un inocente en prisión. Recordarás que hace poco hablé del tema de inocentes que fueron a prisión. Parece una tontería hablar del mismo tema en otro vídeo cuando perfectamente lo podría haber metido en aquel vídeo. Sin embargo, la diferencia es que aquí, este hombre que pasó 26 años en prisión, sí que sabían que era inocente. Dos abogados lo sabían perfectamente y no dijeron nada, no porque le odiaran, sino porque el secreto profesional les impedía hablar. Alton Logan fue ese inocente, juzgado como culpable de matar a un guardia de seguridad de un restaurante McDonald's en 1982. Cuando le arrestaron, tres personas le reconocieron como el asesino, pese a que su familia decía que estaba en casa durmiendo cuando pasó aquello. Lo malo pero lógico es que el reconocimiento de esas tres personas anónimas tenía más valor que lo que dijera la familia, ya que se pensó que solo intentaban protegerle. No sé si ha cambiado, pero es curioso que le den tanta importancia a los testigos oculares cuando se ha demostrado más de una vez lo mal que funciona la memoria y el reconocimiento facial bajo un ambiente estresante. Sea como sea, fue suficiente para encerrarlo 26 años. Para Alton el mundo se había vuelto loco, acusándole de matar a alguien mientras estaba durmiendo en casa. Ver que tres personas que sin pestañear aseguraban que era él, viendo cómo se liberó de la pena de muerte gracias a que dos miembros del jurado de 12 estaban en contra. No entendían nada, hasta llegó a barajar la idea de que se hubiera vuelto loco. Pero había dos personas más, ocultas en la oscuridad, que le comprendían perfectamente porque sabían que era inocente. Los abogados Dale Coventry y Jamie Cans. Estaban tan seguros de su inocencia porque el verdadero asesino les había confesado que había sido él, persona que además era su cliente. Y ahí el problema. Andrew Wilson era el verdadero asesino y estaba en prisión por haber matado a dos policías sin saber que él también mató al guardia de seguridad. Sin embargo, la policía eso no lo sabía y lo investigaron como si fueran dos casos diferentes y terminaron culpando a Logan. Cuando los abogados escucharon rumores de que había sido su cliente, fueron corriendo a preguntárselo en prisión y lo admitió mientras se abrazaba a sí mismo y sonreía. Porque encontraba divertido que culparan a un inocente. Es como si hubiera conseguido algo. Para que quedara constancia, los abogados escribieron una declaración jurada diciendo que, según una fuente confiable, sabían que Logan era inocente, sin mencionar a su cliente. Ese papel, que se guardó todo ese tiempo, servía solo para demostrar que no se lo estaban inventando ahora, que lo sabían desde el principio. La ética de la relación de cliente-abogado dice que se compromete a guardar el secreto, a menos que se pueda evitar una muerte. Eso es explícito. Así que cuando se libró de la pena de muerte, su vida ya no estaba en peligro. Su libertad sí, pero no su vida. Y no necesariamente tenían que intervenir. Obviamente, Wilson se negó a que contaran la verdad, y el documento que hicieron no tenía valor como confesión. Solo estuvo dispuesto a aceptar que una vez muriera, lo contaran, pero solo para que el mundo supiera que fue él. Si lo contaban antes, Wilson lo negaría. No podrían hacer nada por Logan, el inocente. Y además, quedarían expuestos como abogados, irónicamente sin ética. Y podrían ser inhabilitados. Ellos parecían tenerlo muy claro y hablan de lo mucho que lo sentían por él, pero no sé yo si está tan claro. Vale que su vida no corría peligro, no directamente, pero terminar en prisión 26 años te destroza la vida igualmente. Puede entrar en la misma excepción. Número 3. No resucitar. Resulta que en el hospital Jackson Memorial llegó un paciente, un hombre de 70 años, inconsciente, con un shock séptico, que no tenía la documentación encima, pero sí un tatuaje que daba una orden muy clara. No resucitar. Bueno, no sé si lo sabíais, pero existe el deseo de no ser resucitado. Una decisión que puedes tomar en cualquier momento conjuntamente con tu médico. Y es una voluntad que se tiene que respetar, porque está creada para evitar el sufrimiento que puede derivar de una resucitación, costillas rotas o el bazo, o un posible daño cerebral, que depende de cuánto tiempo haya estado sin latirte el corazón. Y si teniendo la orden aún así te salvan, se crearía un momento casi de fantasía, porque el paciente puede denunciar que le hayan salvado la vida, contra su voluntad. Claro, en esta historia un tatuaje no tiene validez, pero al no tener la documentación y no poder mirar cuál era su voluntad, podían o bien salvarle la vida cuando no quería, o dejarlo morir y descubrir que era solo un tatuaje de broma. Y en las dos terminas con alguien denunciando a los médicos, o el paciente o la familia. Cuando lo vieron no sabían si eso había que tomarlo en serio o no, dijeron. La solicitud de no resucitar tatuada de este paciente produjo más confusión que claridad, dada la preocupación sobre su legalidad y la creencia infundada de que los tatuajes podrían representar recordatorios permanentes de decisiones lamentables tomadas cuando la persona estaba ebria. Mientras lo mantenían estable para ganar tiempo, seguían corriendo para buscar la respuesta correcta. En este tiempo contactaron con un consultor de ética que les recomendó que lo mejor en este caso es respetar el tatuaje del paciente, que era más razonable interpretar que era un deseo real. Pese a que no hay ninguna sanción por ignorarlo, es decir, no es un contrato y aunque el paciente luego quiera demandar al hospital o a toda la ciencia farmacológica y médica a la vez, nunca conseguirá nada salvo cabrearse al saber que un tatuaje no tiene ese poder. Y sin embargo al revés sí, si le dejan morir por un tatuaje eso sí es un problema muy serio. Aún con esas ese especialista ético les aconsejó dejarlo morir, por suerte los que estaban rastreando su identidad dieron con su médico y averiguaron que no era real, no había ninguna orden. Ya cuando la historia se hizo famosa, otros especialistas en ética médica empezaron a discutir, cuestionar y corregir que el consejo de dejarle morir estuvo muy fuera de lugar. Es curioso que no es la primera vez que pasa. En 2012 se dio un caso prácticamente idéntico, un paciente mayor con las siglas DNR tatuadas en el pecho. Este caso fue más sencillo porque el hombre estaba despierto y cuando le preguntaron por qué se hizo el tatuaje, dijo que era por una apuesta que había perdido jugando al póker cuando era joven y era auxiliar médico. Por cierto, y ya para terminar, el hombre de la primera historia murió al día siguiente de ser resucitado. La vida tiene ese sentido del humor. Número 2 No cambia nada o sí Una breve puesta en escena para que tengáis una base. El experimento de Taskegi es una historia muy conocida por lo inhumano que fue. Resumiendola porque no es el tema principal, el experimento era para observar y comprender mejor el desarrollo de la sífilis. Lo malo es que esas personas fueron engañadas. Les dijeron que si participaban recibirían tratamiento gratuito, entre otras cosas. Pero curarles nunca fue la intención, se limitaban a usar placebos. La excusa que se dio en aquel momento fue que eran pobres e igualmente no podrían comprar los medicamentos o la asistencia necesaria. Y ya que tenían sífilis, podían aprovechar la situación y estudiarla. Bien, es fácil ver que éticamente aquel experimento era un desastre, no por estudiarles, sino por mentirles a sangre fría. Se podría haber hecho lo mismo con acuerdos más sinceros y que mejoraran su calidad de vida. Pero claro, era 1932 y encima en Alabama. ¡Alabama! 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 No es que sintieran mucho aprecio por ellos precisamente. Ahora que ya has refrescado esa historia que seguro que muchos la conocían, vayamos a marzo de 2011 para conocer el estudio, evaluando las estrategias para reducir la transmisión del VIH de madres a hijos en países poco desarrollados, nombren clave Promis porque lo anterior es demasiado largo como para estar escribiéndolo continuamente en los documentos. Promis, en su verdadero afán de ayudar, fuerza la ética y da una situación similar a la de Taskegi. Como el nombre largo dice, querían encontrar la mejor forma de reducir los casos de contagios de madres a hijos. Y para ello, tenían a casi 4.000 voluntarias que serían sometidas a diferentes tipos de drogas e intervenciones y comparar cuál de ellas daba mejor resultado. ¡Hasta ahí! ¡Bien! Pero si te vas a la tabla que lista los tratamientos, ves uno curioso justo aquí. Otro. Ninguna intervención. Es decir, un grupo estaba recibiendo placebo. Y es algo normal. El placebo existe precisamente para demostrar que lo demás funciona, da muchísima información. Sin embargo, al estar hablando de casos de contagios de VIH, significa que están condenando a un bebé por negarle un tratamiento efectivo, porque los hay. Que el estudio se hiciera en zonas subdesarrolladas es precisamente porque esa ética no sería permitida en otra parte, pero tampoco constituye delito. De nuevo, en esta historia puedes aplicar esa ética del no habría recibido tratamiento de todas formas, pero eso es solo verdad a medias. La diferencia es el contexto. En el momento en que hay médicos y aún pudiendo hacer algo no lo hacen, significa que están reprimiendo la posibilidad de ayudar a algunas personas para igualar el resultado que tendría su no intervención. Número 1. Consentimiento olvidado. Henry Rayhorns, ahora exlegislador de Iowa, fue acusado de abusar sexualmente de su propia mujer, aún habiendo consentido. Parece un chiste o una exageración, pero pasó de verdad. Y el cómo se llegó a ese punto es sencillo. Donna, la mujer de Henry, tenía Alzheimer. Pero espera, que si crees que la solución es fácil, no lo es. Ocurrió un día cuando le dijeron a Henry que al cambiarla de habitación, Donna parecía agitada y preocupada. Y como sabían que verle le tranquilizaba, le pidieron que fuera a verla. Hasta ahí todo perfecto. Henry salió de la habitación, tiró algo a la basura y se fue. Porque poco después, la nueva compañera de habitación de Donna le contó al personal que estaba bastante segura de que habían tenido sexo. Como si la cortina que los separaba fuera suficiente para ocultar algo tan obvio. Siguiendo esa historia, vieron que lo que tiró a la basura eran las bragas de Donna. Bien, esto no es para debatir si lo hizo o no, está claro que lo hizo. Porque además de las bragas, en la cama encontraron su esperma. El asunto es si aquello fue delito. Ya que semanas más tarde, cuando Donna murió, le arrestaron por el cargo de agresión sexual. La historia se complica. Los médicos le advirtieron previamente diciendo que ya no podía tener más relaciones con Donna, porque, a su juicio, ya no poseía la capacidad mental para consentir. El asunto es que, cuando pasó, no había consenso médico respecto a eso. Cierto que Donna ya no recordaba nombres o eventos pasados, pero aún en los peores momentos de la demencia, las enfermeras veían cómo se alegraba y se ponía mejor cuando veía a Henry. Y en ningún momento perdió el apetito sexual, lo que, por una parte, es natural. ¿Recordáis cuando hablé de ese servicio sexual que se ofrecía a discapacitados, físicos y psíquicos? El deseo sexual puede ser un tabú social para los que lo consideran inapropiado, pero negarlo no hace que deje de existir. La grandísima pregunta es, ¿pudo Donna consentir tener sexo con su marido? O mejor aún, ¿cómo puede un médico saber cuando un paciente con demencia deja de tener derecho a decidir sobre su vida sexual? Saben cómo afecta la memoria, cómo afecta el razonamiento, pero no está tan claro cuando se va al terreno íntimo. Y por simple pudor, aun cuando mantener esa vida sexual activa puede ser beneficioso, lo restringen. Y cuando lo restringes, pasan cosas como las que cuentan algunas enfermeras, pacientes que se masturban en los momentos más inoportunos, en mitad de una sala con gente, por ejemplo. La familia intervino para dar su punto de vista, diciendo que ellos siempre se habían querido y el Alzheimer no frenó eso, que ella nunca dejó de quererle, aun cuando no podía recordar su nombre. Al ser tan complicado al depender tanto de la ética para valorarlo, el juicio era una partida de ping-pong, que si es bueno, que si es malo, que si consintió, que si no podía consentir, que si era o no la Donna de antes. Henry era un mar de lágrimas cada vez que tenía que hablar. Normal cuando te están acusando de abusar de tu mujer, quien hace pocos días acaba de morir. Él contó que nunca le habría hecho daño, que para él seguía siendo la misma mujer con la que se casó, asegurando que nunca se olvidó de él. Y que si aún tenía relaciones sexuales con ella era porque quería ser amada. También reconoce que Donna usaba una expresión que antes no usaba, refiriéndose al sexo, como jugar el uno con el otro. Finalmente no fue condenado al no poder demostrar que Donna no podía consentir, y dado a que sus encuentros parecían alegrarle en lugar de disgustarle, no tenían motivos. Gracias a este caso, aunque no el único, sabían que tenían que prestarle más atención al tema del sexo, no prohibirlo, todo lo contrario, saber identificar para qué pacientes el sexo sigue siendo parte de su vida y necesario, de aquellos que, por culpa de la enfermedad, lo han desinhibido. No prohibirlo, negarlo o tratarlo como un tabú o algo vergonzoso, solo porque desde su punto de vista no les parezca lo correcto, sin considerar las necesidades del mismo paciente. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.